Tu lo que eres ronca, tu lo que eres ronca Quiero que no pueda, si aquí manda papayonga Tu lo que eres ronca, tu lo que eres ronca Quiero que no pueda, si aquí manda papayonga Si esto que no pueda, que conmigo mil disfraces Esto cuando pueda, que conmigo y con coraje Rala mierda, porta verde, porque samba que que muerden Tengo lo que quiera, que conmigo y aquí estando fuerte Sable, ralde, que si esto que cobarde Rala de conmigo, que conmigo si esto barde Pura leña, que no vienen en queña Así que no puede cuando mamá, mamá, mamá queña Banda del oído, si esto puede que un olvido Tengo veras que conmigo ya no mando con el ruido Más de tierno con sentido Banda bien medido, si no puede que yo de la clase ruido Tu lo que eres ronca, tu lo que eres ronca Y lo que no queda es que conmigo ya no manda abusas Que esto que no puede que conmigo si la blusa Rida, batasta, sin dedo que nos gasta A lo que no puede que conmigo si le encanta Tierra para va viendo en veras Y esto que no, que no me da que conmigo Más de tierno con mamá queña A mí nada si la enseñan Ponda ralda de ella Que si esto de que conmigo ya no andamos como de ella Tu lo que eres ronca, tu lo que eres ronca Y lo que no queda es que manda papá ñonga Tu lo que eres ronca, tu lo que eres ronca Siento que no queda aquí no olvido la controla Talo, ataro, aquí ando viendo en malo Haciendo como quiere y le mando pa' haciendo un sparo Pa' que no viene un bailparo Que no viene si lo jalo Aquí andando que no puede si no viene como un palo Rola, lleva, así la sangueta Que si esto que no puede que conmigo si no preta Rola viendo a mitad que nomás si no pita A lo que no puede pues me voy pa' la lomita Tu lo que eres ronca, tu lo que eres ronca Y lo que no queda es que se que manda papá ñonga Tu lo que eres ronca, tu lo que eres ronca Y lo que no queda es que aquí manda papá ñonga Espera, pare, aquí un desmadre Si esto que no puede que nana no siempre jale Rola, receta, aquí en la flobeta Si esto cuando queda es que conmigo si sepa Espera donde Guido, así ando bien tretido Lo sacando con la mente desde todo un perterbido Haciendo, viendo el ruido, acá enloquece el tiro Porque en la mochila es donde paso más de 20 kilos Tu lo que eres ronca, tu lo que eres ronca Aquí lo que lo manda, aquí lo manda papá ñonga Tu lo que eres ronca, tu lo que eres ronca Aquí lo que lo manda, aquí lo manda papá ñonga ¡Suscríbete al canal!